Que es lo mismo Les saludamos el día de hoy con el inspirador lamentablemente inconfisible de Jorge Sanda El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet Para mantener en su espacio a tan importante comunicados ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia De tantas entrevistas y tanta inseguridad ¿Sabes una cosa? Muy buenos días señor Sandaña, ¿cómo amaneció? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mucho gusto, buenos días Mira, vamos a decir a nuestro amigo público Por si algo estéril, nos sellemos Que hoy el programa tiene que ser grabado Porque tengo un pequeño compromiso Y entonces no estaría a las 10 Pero vamos a grabarlo ahorita que son las 8 y 6 minutos Y hasta donde alcancemos Si hay el público que son cuates, son amigos Nos van a perdonar si tengo que irme antes Pero, ¿cómo estás? Se quitó un poquito el frío, ¿verdad? Sí, muy agradable Ya estamos un poquito Nada más con un café vasca para reanimarse Bueno, por aquí, por regiones oaxaqueñas Y de Veracruz del Sur Ya salió el sol Esperemos que caliente Porque hay soles que no calientan Como hay declaraciones que no convencen Como una vez Muy bien Bueno, fíjate que Bueno, vamos a agradecer Desde luego, si eres tan gentil A todos nuestros amigos Que ya están En nuestra gran cadena alternativa ¿Cómo le ponemos? Cadena alternativa, ¿verdad? O sea, algocito Cadena de medios alternativos Y bueno, pues mandamos un muy cordial saludo A Radio AMLO TV A Notipoemas.com A Radio La Nueva República A La Fátria Es Primero A, pues, nuestro Estimado Al Calor Político Al Calor Político Y bueno, pues Y estamos, este Estamos actualizando la lista A unos cuates que hay por allá En tierras caroches Se llaman Lagaceta.org Lagaceta.org Están haciendo La posibilidad de adecuar su programación Y les agradezco muchísimo Y bueno Nos han tenido que faltar una o dos, ¿eh? Sí, sí Ahorita los localizamos Permítame tantito Y pues mientras vamos Vamos a les comentar Ahí a lo largo de todo el tiempo Les vamos diciendo Yo creo que He tenido cosas que comentar Pero hay algunas Que son Y que pasan inadvertidas Para la comunicación Te voy a platicar de una de ellas Que particularmente Pues Difícilmente puede haber Manifestaciones de afecto Y de cariño Tan espontáneas Tan populares Y yo me pregunto Si son justificadas o no Como es el cariño Que despertó En la televisión Mercantil Que Yo cuando hablo de televisión No hablo de televisión Por Por patología personal O sí No, no Que la educación Es la causa De nuestra conformación Y del esquema La silueta La silueta del mexicano Desde la mitad del siglo pasado A la fecha No fuese igual Si no hubiera televisión Así es Es una formadora de opinión No solo de opinión Perdóname No es que te contradiga Ha conformado La manera de ser Ha Nulificado La opinión Perdóname Es la correcta No tener opinión Es obviamente Una manera de ser Ha nulificado La posibilidad De tener opinión Ha conformado Nuestra manera de ser Total que Cuando yo hablo De televisión Hablo de una patología Que tengo elementos Según yo Que puedo equivocarme Para definirla Como la formadora De la nacionalidad Actual De nuestro país Bueno Entonces Todo ese preámbulo Largo y complicado Era para decirles a ustedes Que hay algo Que la televisión Creó El siglo pasado Y que no hemos Ni examinado Ni Iba yo a decir Agradecido Pero no sé Si me atrevo a decir Es la creación De un personaje Querido Amado Con todos los elementos De la mala leche No más la leche De la sensibilidad Que muchas veces La sensibilidad Provocada Es mala leche Es decir Yo saco un niñito Enfermo Y digo que soy buena gente Y pido dinero Para él Estoy haciendo un acto De cierta perversidad Que tiene que ver Con la sensibilidad Para Hacer que brote La conmiseración El afecto La ternura La caridad Y pues yo quedo bien Porque estoy Motivándolo a usted A que tenga sentimientos Hipotéticamente nobles Y ya con el dinero Ayudo a ese niño Pero No sé si solucionaré Su problema En realidad O hay otros Otras características De carácter Impositivo Impositivo De la Secretaría de Hacienda Entonces Decíamos que La televisión Había creado Un personaje Querido Para toda América Latina Es decir Y todos los Estados Y los 10 millones De mexicanos Que están pidiendo Limbo Siendo maltratados En Estados Unidos Si espíritu Si espíritu Es un personaje Querido Por sus sufrimientos Por su dolor Por su insignificancia Su pobreza Su pobreza Si Su ignorancia Por su Por ser un expósito Expósito Si lo ves en el RAE Si tienes ahí Debe ser Aquel huérfano De 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 familia Y de alma Por aquel Hombre Que tiene Un retrasco En todo El desarrollo De su vida Que no tiene casa Que no tiene familia Que no tiene hogar Que es menospreciado Y El pueblo El pueblo Se identifica Con el que tiene dolor Está fregado Está jodido Para decirle De una palabra Sufre Y así Gómez Bolaños Que es la primera vez Que lo menciono Ahorita Creó Yo no sé si él O sus escritores Crearon el personaje Digno De ser Compadecido Que es la palabra Si alguien Ha despertado Sentimientos De amor De cariño De dolor De compañerismo De fraternidad De apoyo A este espíritu Para toda América Latina Expósito Es un recién nacido Que es abandonado O confiado A un establecimiento Venético Está bien Eso es un expósito En el sentido Estricto De la palabra Y por extensión Todo aquel Que no tiene Protección Y que está Expuesto Como su Oye que lo indica A todos los Bebenes y dolores De la vida Este ex espíritu No tiene Casa Es despreciado Es Es un hombre Es un ser Que vive Añadido Que no tiene Una educación Adecuada Que no tiene Familia Y el pueblo Se identifica Con él ¿Por qué? Bueno Si luego Me dicen El 50% De mexicano Que tiene En una situación Paratela A la de Eche espíritu Se intuye Que se está Identificando Por lo que Sufre Por los dolores Que tiene En consecuencia Sabemos una conclusión El pueblo De México En ciertos Aspectos Es un ser Que se parece Eche espíritu Y por eso Lo quiere Y también En Sudamérica Yo en un viaje Conocí unas Argentinas Y unas chilenas Y desean Que diariamente Lo veían Quien dice México Dice América Latina Salvo Que algunos Países De América Latina Cobran A la actualidad Conciencia De esta Desgracia Que se tiene De ser Un niño Puesto Un niño Un alma Un pueblo Que no Hasta Satisfecho Sus Necesidades Convenientemente Como Eche espíritu Y que es Menospreciado Y que tiene La amenaza De un casero Que va a cobrar Y que tiene Asolada A toda Resignada Y imaginan Ustedes Que ese Casero Poderoso Y gordo Es De un liberalismo Patronal Representado En nuestra Vida Diaria Por una Amenaza Exterior Que llega Y que Pone a sufrir A toda La vecindad De América Latina Yo me Imagino Si La Felicitación De ayer O de antir El Agradecimiento Que manifiesta Es Chespirito O Gómez Bolaños Es cuatro Digo Pero aquí Soy amigo De Chespirito Pero más amigo Soy de la verdad La verdad Es una hipótesis Para fin Yo digo Oye Gómez Oye Chespirito Felicita Gómez Bolaños Al presidente O Es Chespirito El que Felicita Al presidente Esa es una Pregunta Que quería Yo Decirle Y platicar Con ustedes Quien es El que Felicita Porque Si Gómez Bolaños Felicita Pues muy En su derecho Está Ser un Activo Y Manifiesto Panista Y Pensar Que merece Una felicitación Y Es como Un apapacho Que le da Chespirito Y dice Adelante Ahí la llevas Ah Bien Eso 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 Así Bravo 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 Y el aplaude Y Gómez Bolaños O ¿Quién es? ¿Tú qué piensas Mi querida La línea? Pues mire Yo recuerdo Las manifestaciones De apoyo De Gómez Bolaños A Calderón En la época De la campaña Y más bien Fue como toda la campaña No había propuestas Sino Era solo Hablar en contra De López Obrador Y recuerdo En una entrevista Que le hicieron Con Maxime Goodside En Grupo Fórmula Donde él decía Que no Estaba de acuerdo Con López Obrador Porque No apoyaba A los empresarios Y todo eso Era Más bien Un descalificar Por ese temor Que con una campaña Sucia Se implantó En todos Y sin duda Gómez Bolaños Lo comparte Pero aquí tenemos Una contradicción Evidente Terriblemente Grande El personaje Si Gómez Bolaños Es el personaje De Chespirito Chespirito Por lógica Tendrá que estar Dentro del rango De los inconformes No tiene nada De que felicitarse Chespirito Chespirito El personaje Y toda la rufla De gente Que tiene ahí En la vecindad Si fueran vitales Si fuera una realidad Tendría que estar En contra Evidentemente De un principio Gubernamental Que apoya A todo lo contrario Al Chespirito Ah claro Yo pienso que El personaje De Chespirito Es muy diferente De Gómez Bolaños De Chespirito Tiene que ser Un inconforme Tendría que ser Si creciera Un revolucionario Tendría que acordarse De una juventud En que el gobierno O los gobiernos Que tuvo Este Chespirito Cuando era niño No le dieron Ni casa Ni familia Ni atención Ni cultura Ni educación Ni nada Pero ¿Por qué Tendría que ser Un ultraderechista? Chespirito Tendría que ser Un verdadero Y auténtico Revolucionario Que tuvo Una infancia Desgraciada Junto con Otra bola De pobre gente Que uno no tiene Para comer Otro no tiene Mamá Otro tiene Deformaciones En su educación De una manera Patológica La anciana Tiene que Andar Ahí perreando Para ver Cómo vive Y hay un casero Terrible Porque la revolución No les pudo Dar casa Ni vestido Ni sustento Ni educación Así es que La lógica Indicaría Que esa vecindad Fue una Célula Revolucionaria No una Bola de Lapiscones Muy bien Hablate Hipotéticamente Mi querida Anaíbe Ya me explico Si Nada más También estaba Pensando Efectivamente La lógica Pero yo veo También Que mucha gente Que está En esas condiciones Tan difíciles Pues En lugar De tomar Una Conciencia Una Conciencia Y una Actuación Para cambiar Pues se somete Se 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 Domestica Y entonces Ve la televisión Y se siente Rico Y se siente Comprando Y se siente Emprendedor Y luchador Que es lo que le vemos A Chespirito Que ante tanta Desgracia Tiene buen Ánimo Y es creativo Y inventa Y persevera Pero no hace Nada por cambiar Esa realidad Nada más Por pasarla Bien Y yo veo Mucha gente Que debería estar Actuando Enérgicamente Ante sí Mismo Si la sociedad Pero Pues se someten Y se ponen A ver la tele Y se dejan Mediatizar Hasta que abren El refrigerador Si es que lo tienen Y ven que no hay nada Entonces mejor Se regresan A la tele Para ver Las joyas Y las mansiones Y todo eso Yo veo Como dos caminos Y una gran mayoría De la gente Ha optado Por conformar Porque aquí Nos tocó Vivir Pues sí Eso sí Es el ser Muy igual Fatality Oye Este En realidad Ven ustedes Como por eso Es muy importante Conocer el sentido Oculto De las De las que no son Noticia No, no es noticia Lo del espíritu Vale gorro Que felicite O no felicite No, pero sí vale Sí vale En cuanto Si se examinan Bien las cosas Hay un alma Como decía González Martínez Hay un alma Y un sentido Oculto En todas las cosas Me parece que Si decía Enrique González Martínez Me parece que Si se llamaba Ese gran poeta Nacional Hay un alma Y un sentido Oculto En todo Como lo hay En la siguiente nota Bueno ya Que dejemos en paz Ese espíritu Con su felicitación Mundial Con el fenómeno Extraordinario Que representa Y yo lo lamento Mucho Lo lamento Mucho Desde un ángulo Que también Podría ser Muy muy Digno De considerarse Fíjense ustedes El bien Que pudiese hacer El personaje Eche espíritu Si después De 50 años Es un personaje Que tiene La gente Diría Jala Yo no digo Que jale Yo digo Que representa Inconscientemente De chiripa O quizá Pensadamente Eso No es más Que abono Es su favor Sociológicamente Muy pensadamente Representa El dolor De muchos mexicanos Que no han tenido La satisfacción De ver Su vida Congruente Lograda Realizada Entonces Eche espíritu Este En cierta forma Podría ser Una bandera Para reivindicar Para Tomarla Podría ser Una bandera De prosperidad No de prosperidad De arreglo De inconformidad Para lograr El bien Podría ser Eche espíritu Un ejército De inconformes Que convocados Bajo la bandera De su simpatía Y de su Arrastre Que es la palabra Podría convertirse En un líder De la juventud De los adultos De los que De quienes Lo recordamos Como parte De un No a mi No era mi infancia Pero a muchos De su infancia Requeté su infancia Mi infancia Fue Cricri O las películas De Pedro Infante Como Pepe el Toda Por ejemplo Era también Un personaje así Pero Este Eche espíritu Formó Parte De la cultura Infantil De México Yo quiero Suponer Que de 1955 Por ahí 60 Que hace Unos buenos Este 40 años Bueno pues Él no se convirtió En un líder Se convirtió En un Elogiador Elogiador Debo decirlo De las causas Gubernamentales Que pena Que no tomó El camino Del pueblo Y tomó La fácil Y Muelle Senda Del poder La blanda Este El poder Bueno Fue muy duro Yo creo Para los Que se vayan A Chespirito Ver como Había pleito Por el dinero Con la Chilindrina Y Realmente Fue una actuación Fue una actuación Que nunca Se personalizó En el González Bolaño Un ser humano Es lo que veo Pero eso ya Entraría más bien En el ámbito Ese de la De la señora Buzay O del Chapoísmo O de los Chismes De la frándula Que eso No nos interesa Pero digo No tiene interés Si se pelean o no Por el dinero Si ganó Si no ganó Si Que bueno Que esté con vida Y bien Y se acabó Voy a platicar Dos o tres cosas Que también Tienen que ver Con esto Fidel Castro Cumple 50 años De excomunión Ah si Fíjate que Cuando uno Lee eso Dirá Oye pues Que estamos En el siglo Que en el siglo Pasado Allá cuando niño Te van a excomundar Muchacho Pero que estás diciendo Que cosas tan Terribles Excomulgaron A quien Y a Fidel Castro Lo excomulgaron Pero cuando Pues hace 50 años Ya no sabía Y quien lo excomulgó Pues el Papa La Iglesia Y por qué ¿Por qué lo excomulgaron? No Hombre que era Marxista Leninista Apenas Excomulgaron Que el Papa Juan 23 En enero De 1962 Culpó a Fidel Castro Y tiene 50 años ¿Eh? Castro fue excomulgado Después de declararse Marxista Leninista Y anunciar Que conduciría A Cuba Al comunismo En su histórico Discurso Del 2 de diciembre Del 61 Además de mostrar Su hostilidad Manifiesta Hacia la religión Católica Con la expulsión De 131 sacerdotes Y el cierre De escuelas Religiosas Por lo tanto Fidel Como bautizado Y miembro De la Iglesia Fue excomulgado Por Juan 23 Fíjate Es un error Del Papa Bueno El conocido Como Papa Bueno Que apoyó Para ello En el decreto De Pío XII De la Iglesia Contra de Navigas Aña ¿Qué hizo la Iglesia Durante esos 50 años? La Iglesia De la excomunión Lo excomulgó Por tener una ideología De dar Una ideología Perdóneme que se los diga Pero son muchos Los que piensan O pensamos Debo decir Que la ideología De Cristo Se asemeja Mucho Al socialismo Da a cada quien Lo suyo Ese nadie Tiene derecho A lo superfluo Mientras alguien Carezca De lo estricto Eso creo que No lo dijo Cristo Pero bien Lo pudo Haber dicho ¿Eh? Si 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 Estaba pensando En ello Si Si Eso Pero al fin Este La personalidad La ideología Los postulados De Cristo No digo que se han Descobrido Pero muchos Tienen un Hondo Contenido social Bueno Pero todo Eso es como Y la iglesia No queriendo La cosa Mantiene Su maldición Para Castro Esto no es En defensa Ni de la dictadura Ni del marxismo Sino simplemente De la lógica Pero evidente Tres o cuatro Hechos Han manifestado Que la iglesia Como que zigzaguea Atendiendo A una ley De la conveniencia O si no Que me lo expliquen Porque ¿Cómo es posible Excomulgar a Castro Y que el Papa Vaya a darle La comunión A Pinochet? A ver A ver ¿Quién de la iglesia Me puede decir Bueno Es que La filosofía No Ni Nada Constatado Filmado Reconocido Que el régimen Pinochetista Se mantuvo El tiempo Que ahí Gobernó En Chile Por medio Del crimen Y la sangre Y el asesinato Y la fotografía Del Papa Dando la comunión A Pinochet Dio varias veces Es la vuelta Al mundo ¿Por qué? Para uno Con una ideología No afina La iglesia Excomunión Para otro Comunión Pinochet Pinochet Nótese Digo Subrayo Es contra El pinto de amarillo Esto No es una defensa Para Castro Pero si Una pregunta La iglesia ¿Cómo El señor Pio Lagi Cardenal Papabile Que iba a ser Papa Podía haber sido Papa Jugaba tenis En Argentina ¿Con quién? Pues yo no sé Si con Videla O con Mancera Me parece que se llamaba Uno de los más Torvos Sistemas De gobierno Como la Junta Militar Argentina Ahí estaba La iglesia Vaticana Era amiga De la De la De la Junta Militar Argentina ¿No acaso Fue sostén La iglesia De la dictadura De Francisco Franco ¿No acaso Se une con Regímenes De dudosa Reputación Acuérdense ustedes El viaje De Fox A El viaje De Fox A Al Vaticano Al Vaticano Con el beso Espectacular Los arreglos Y el beso Y todo Todo lo que hubo Finalmente La iglesia En algún caso No es pareja Porque si Fidel Castro Cumple 50 años De excomunión En esos 50 años La iglesia católica Ha sido amiga De dictadores Ha estado Apoyando A gobiernos Genófobos Que tienen Ese Crimen Y que Imponen Su Su criterio Y su ¿Cómo te voy a decir? Imponen Toda su ley Por medio Del castigo Del crimen Y del asesinato Y del asesinato Y la iglesia Ha estado Ahí Fija Ha estado Pendiente Y le ha dado La mano A todos los dictadores Así es que Yo quisiera que El excelentísimo Reverendisi Como y nunca Habían ponderado Señor Ratzinger Ratzinger Que me puso Este trabajo Ahora que viene A México Nos explicara De que manera Podemos entender Los que En alguna forma No somos enemigos Yo no soy Evidentemente Que no soy un enemigo De lo católico Ni mucho menos Estuve más bien Educado En esos Menesteres Pero No puedo Dejar De extrañarme Como la iglesia Perdura Como la iglesia Mantiene Ahora también ¿Tú crees que Vivamos en el momento Actual En estas épocas De excomunión De que la iglesia Secciona Segrega Mira Si no existiera Maciel Bueno Si no existiera Ahora Por ejemplo Ahora que Un maniquí Figura Figura De Del Papa Juan Pablo II Dio la vuelta Para recabar En pueblos Y ciudades De México La fe Y el fanatismo ¿Tú crees Que sea posible Que la iglesia Que ahora No celebra Pero Se dice Y se subraya Va a ir el Papa A Cuba A ver Si le levanta El escuño A los dos Viejitos Ahí Y sabes Como yo Te perdono Te perdono Ya ahí muere Ahí muere Ya Estamos Cero a cero Otra vez Entonces Pero Acaba de venir Del Papa A México Te juro Que yo Escuché En algún Lugar Como la iglesia Lo permite Como Como Para mi Es digno Descomunión El hecho De hacer Que nuestra Pobre gente Tan noble Tan digna Tan bella Como 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 es Los indígenas La gente Pobre La que no Tiene Para comer Ahí Están Cantándole Como En un Partido De fútbol Chiquitibuna La bimbomba Chiquitibuna La bimbomba Este Juan Pablo Segundo El rey Del mundo ¿Cómo Va a ser Posible Que la Mima Iglesia Este Proijando Este Acariciando Esas muestras De fanatismo Tan absurdas Y ahora Con su Descomunión ¿No les parece A ustedes Que No se ha evolucionado Al ritmo Al tiempo De lo que se nos Está pidiendo Somos un país Demócrata Y quiero votar Y bueno Ahora Pero vamos Con toda la Conciencia Natural Del que tiene Una cultura Unidio Una manera De pensar Y que no vengan Con las jaladas Ideas todavía De que Descomunidad Imagínate Tú Y luego El paseo Del señor Ratzinger A México Y ya Dicho de paso La posibilidad Que hay Según lo dicen Los periódicos Europeos Porque lo están Diciendo Que existe Una idea De querida cuenta De la Edad Y dificultades De carácter De salud De Ratzinger Podría Renunciar Y todas las repercusiones Sociales Y evidentemente Económicas Que esto traería Para la Iglesia Adelante Bueno También es interesante En esta próxima Visita Del Papa Que pues En proceso Salió Que finalmente El Vaticano Ya trazó Las ciudades En donde va a estar Y estará Precisamente Nada más En territorio Panista Ya Ya el domingo Primero Se dio a conocer Formalmente La agenda De viaje De Benedicto XVI Que va a estar En el estado De Guanajuato Del 23 al 26 de marzo Y de ahí ya Se va a Cuba Pero se va a Guanajuato Nada más O sea Se trata de no No mezclar esto Con una cuestión Política Pero Pues Por un lado El gobierno El estado Tanto de Guanajuato Como el gobierno federal Están Viendo Las partidas Gubernamentales Que van a dedicar A esta visita No Perdóname Si va a Guanajuato Sigue siendo El mismo Papa De Pinochet El mismo Papa De la junta De la junta Argentina El Papa Franquista Y de Papá Duvalier El apoyador Del gobierno Independientemente De las características De ese gobierno Me parece Que La Si Yo no sabía Ni había Yo advertido Que solamente Iba a Guanajuato Yo le pongo Mucha atención Seis Sacaron en el periódico Yo creo que ahora si Con muchísima mala leche La escena Escenografía Monstruosa Del cerro del cubilete Que es paralela A la jalada Esa del De la torre de la luz ¿Verdad? Exacto Que es monstruoso Y que ahora Solamente habla Yo me acuerdo Cuando Al personaje Fundamental De la iglesia católica Le dijo Le dice al diablo Oye mira Desde aquí Desde esta roca Desde aquí Del cerro del cubilete Que está real Se ve todo el mundo Hay riquezas Hay edificios Hay construcciones Hay propiedades Y riquezas Todo eso Lo pondré a tus plantas Si Nomás fincas Y dices que soy Tu candidato Y Cristo Dice Va de retro Satanás Diga Sájate Del demonio Satanás No me tientes Hijo No tentarás Al señor Tu Dios Eso le dijo Pero entonces ahora Se busca Una altura enorme Un cerro Monstruoso Y además Una imagen De Cristo Como la del corcobado Para de ahí Hacer la Escenografía Televisiva De la misa Esa O de la ceremonia Que sea Entonces Entonces fíjate Que contradicciones Y si el hecho es De solamente ir A un bastión A un reducto A un Edificio De la nomenclatura De la De la construcción Del panismo Si estamos Ante un hecho Que indirectamente Puede calificarse Como de impacto Publicitario Si fíjate que El El vocero De la Santa Sede Federico Lombardi Afirmó Que este Viaje Se da En una Circunstancia Especial Como es La celebración De los Bicentenarios De las Independencias Y por eso Tiene un Significado Para todo El Continente Y se lo Da Con todo Detalle Que Bueno Que llega De Roma Al aeropuerto Internacional De Guanajuato La tarde Del viernes 23 de marzo Donde Será Recibido Personalmente Por Felipe Calderón Ya que Será Una Visita De Estado Ya de ahí Se traslada León Y bueno Pero todas Las actividades Incluso La masiva Que va a ser En la Plaza De La Paz Aledaña Al cole Este Aledaña A la mansión Del conde Rull ¿Verdad? Y bueno Se va a hospedar En el colegio Miraflores O sea Dan toda La Encilado Al pie Del cerro Del cubilete Habrá el domingo Una misa Multitudinaria O sea Todo es En Guanajuato Y es una Visita De Estado Tiene reuniones Con Felipe Calderón De Estado Evidentemente Es un Estado De El Estado En el que vive Nuestro mundo En el cual Hay una mezcla Favorosa De inseguridad De cosas No logradas De frustración De demagogia Y cuando digo Inseguridad La lógica natural Es seguir Con lo que de ahí Hay Que es crimen Eso Es el Estado En realidad El Estado De cosas Es de un país En no Logrado Un sistema Político Cuya ideología No se ha Concretado En beneficio De las grandes Masas Del pueblo Mexicano De la perorata De antier Del presidente Calderón Llena de euforia Y dando Por hecho Aquello Que todavía Falta por hacer Eso Desde luego Tiene una Significación Y es el Estado De cosas En que estamos Y el pueblo No podría Decirse Que tiene una Conformidad Total Muchas de las cosas Están por hacerse Y por realizarse Queramos Esto no debe Una crítica Al gobierno Sino como La puntualización De un Estado De De necesidad Que tenemos De que se haga realidad Lo prometido Así de hecho Porque pues bueno Se haga realidad Esta zona De que se haga realidad Lo que nos ha sometido Y desde el momento No se ha hecho Fíjense que Hay otra cosa Que quiero Platicar brevemente Ya para terminar Mi querida Analía Y es Dos cosas O tres Que estoy viendo En la Conformación De la educación Del mexicano Actual No son noticias Pero me gusta Mucho Como una Proclividad Natural Mía En extraer La noticia Donde Hipotéticamente No la hay Tú ves que Nuestro mundo Pues tan lleno De desgracias De inseguridad De penas De Proyección De cosas No realizadas Y de otras Que se realiza Pues es un mundo Muy agitado Te voy a leer Una noticia Que dice aquí Que está En las últimas Por ahí De un perico Como nota roja Como nota De atracción Mueve de infarto En un banco Y nadie Se mueve De la fila H Pero aquí Aquí está La definición Entera De un estado De cosas Ahora sí Un estado De cosas Donde va a venir El Papa Pero imagínate Tú Cuando Los mexicanos Éramos así Oye no Nunca Nuestra Existencia En mi pueblo En tu ciudad En tu pueblo En tu otro pueblo Hemos sido Hemos sido Como marionetas Como manequíes Productos Zombies Por eso el otro día Hubo la manifestación De zombies Y México rompió El récord Guinness De zombies Porque esos Ya no piensan Ya no sienten Solo trabajan Y desfilan Sin ninguna Sensibilidad Ni corazón Eso es A lo que nos ha llevado Una cierta Deformación De la educación En la actualidad Hacer Un pasto Del buen fin ¿Sabes cuál es El buen fin? El buen fin De semana Donde un tropel Desaforado De gente Porque lo dijo La televisión Y el gobierno Va a comprar Porque comprar Es la obsesión Porque hoy en la mañana Iba yo a escuchar Las noticias Y no pude Cuando llegué Al comercial 24 Apagué Entre noticia Y noticia Llegué a contar 24 comerciales Y dije Esto Es una violación A mis derechos Ciudadanos Y apagué Y leo El periódico Mueve Un infarto En banco Y nadie Se mueve De la fila Ayer Sacado por El inflito Maestro Don Joaquín López Oliva Vimos que Un señor Se cayó A las vías Del tren Vimos que Cuatro o cinco Personas Les valió Perdón Les valió Madre No se Inmutaron Se quedaron Así Dos o tres Mujeres Y sabes Cuánto Tardaron En sacarlo De las vías Se había caído Tenía un tobillo Roto O estaba atorado Ocho minutos Vive de milagro Imagínate tú La reacción De un De un humano Porque De los tres O cuatro Que había Uno Tiene que llamar A la estación Otro Tiene que quitarse La camisa Y empezarle A hacer señas Al tren Y otro El más joven Y más fuerte Tendría que bajar A ver cómo Los desatoran Y hacerla Al héroe Al héroe O al humano Vario madre Perdonen ustedes Ocho minutos Ocho minutos Es un montonal De tiempo Para recorrer Tres metros Brintar 50 O 80 Centímetros Y se hacían Bolas ¿Por qué? Porque fíjate tú Que a mí me enseñó El maestro de la escuela Que la inteligencia Es la posibilidad De resolver problemas Y cuando Todos Hacen bolas Y no resuelven Un problema Es que Les falta Eso ¿Por qué? No los critico Nadie se los enseñó Caracho Y además Vivimos en un mundo En el cual Mueren De un infarto Y lo dejan Ahí al Señor Y todos Siguen haciendo Fila Que además Lo del banco Es la supremacía De la lana La lana Es más importante Que la vida El dinero Es más importante Que la vida En nuestra ciudad En nuestros pueblos En nuestro México Estoy leyendo Ahí 7000 muertos Ponen milenio Ahorita en el twitter 7000 muertos En irak En irano Entonces En la guerra Le pregunto yo Oye Debemos tomarlo Como un consuelo ¿Eh? Porque lo ponen ahí Como si dijera Fíjate que no somos Lo único No, no somos Lo único Pero eso no debe dejar No es para Como para que No nos importe Entonces Imagínense ustedes Estoy describiéndoles Una parte del mundo En el cual vivimos Actualmente Muere de infarto En un banco Y nadie se mueve De la fila Tardan 8 minutos Para sacar Un señor De la vida Cuando eso Debería haber Tardado Un minuto y medio Máximo Máximo Algo perentorio Pues algo Que imagínate tú La perentora De hacer eso Pero nadie Hizo nada Verdaderamente Efectivo Para lograr El fin Que era Sacarlo de ahí Este Ese si sería El buen fin Ese sería El buen fin No eso Pero un México Que tiene Reacciones Verdaderamente Rápidas Para todo Lo que Para los valores Es decir Para los señores Del banco Que nadie se movió De la fila Cuando alguien Murió junto El valor Máximo Es la lana Es la educación Neoliberal Para los señores Que van a comprar Al buen fin El valor Es la publicidad Su mente Está penetrada Ya no tienen Otros valores Ni el amor Ni el afecto Ni el cariño Ni la cultura Ni mucho menos Y entonces Ellos Su valor Es ir a comprar Y en Estados Unidos Hubo heridos Ahora El día 24 de diciembre Porque Los que les había faltado Comprar algo Este Para los del banco Ya lo dije Y así Estamos viendo En un En un mundo En el cual Los valores Están Tergiversados Están al revés Y para otro Imagínate Que un día No Yo compré Una Para Los audífonos Y no tenían El costo Entonces Comprar Mi escala Le digo Oye a usted Y si no tiene El costo ¿Me echamos? No Voy a preguntar Que número Tiene Para que le ponga A usted El costo Hubo Nueve Personas Involucradas En el problema Y tardaron También Entre siete Y ocho Minutos Para ir a preguntar Finalmente Mi colaborador Tuvo que ir a preguntar Porque Ocho Contados Así La fila De ocho minutos Era muy larga Y le pregunté A la fila Oigan ¿Qué piensan Ustedes Todos se hacían Para un lado Porque nos han negado La posibilidad De protestar Eso También es Noticia Todos Nos quedamos Silentes Callados Zombis Agachados No sabemos Decir Lo que en realidad Es nuestro derecho Fíjate que triste Nadie protesta Yo recuerdo Una fila muy larga En Telcel En un centro Telcel Hay como Veintiséis cajas Había Siete cajeros Eso de los teléfonos Es extraordinario Cinco platicando Una vez Espérate Y nadie Deciró nada Una vez llegué Una vez llegué A cambiar Mi teléfono Que tuve una bronca Pavorosa Me hicieron Me trataron Me discriminaron Me mandaron Por un tubo Se burlaban De mi Tenían Satisfacción En negar A cada solución Que yo daba Era un problema Porque ya quería Cambiar El equipo Le llaman Ese salmogroso Teléfono Y bueno Pues entonces Tomé el teléfono Ese Para preguntarle A alguien Y dicen Está prohibido Hablar por teléfono Aquí adentro Hijos de su hogar Pero si son Los vendedores De los teléfonos Y me prohibieron Hablar dentro De la oficina Dijo Que poca Que tu Que manera Eso Te lo juro No es vender No es ser ordenado Es una computadora Eso se llama Someter a una raza A un país Perdona que utilice El término raza Es someter A un país Hay una Conciencia De sometimiento Porque O no califica O no manejamos Ese producto O no tiene usted Derecho O no tengo Esta información Y de buenas De primeras Tu siempre Quedas Agachado Agachón Y en culpa Es decir Es un esclavaje Esclavaje Es una Especie De sometimiento Político Te están Acostumbrando Agacharte Y aceptarlo Todo ¿Eh? Y ellos no son Los conquistadores Españoles Pero tal Pareciera En fin Mi querida Ana Lilia Por eso voy viendo A nuestros amigos Que me perdonan Pero ya nos vamos Y este Si no Hay Si te falta Tiempo Un poco Pones alguna De mis terroríficas Canciones Y te mando Un abrazo Y el programa De hoy Fue grabado Así es Así es Le mandamos Saludo a Notipoemas.com A Pastor Delgado Le agradecemos La salida En televisión De este programa A Radio La Nueva República Al Calor Político Poder Ciudadano La Gran Fraternidad Universal Radio AMLO TV Por supuesto FD XR TV Blogspot Y Sincronía La Gaceta TV Y los que llegan esta semana La Gaceta TV Y otros que tenemos Amigos de una radio alternativa Y que nos retransmiten Mucho gusto Ana Lilia Y muchas gracias Muchas gracias señor Sadaña Que tenga muy buen día Mañana si a las 10 Exactamente Que pase muy buen día El alternativo Es una producción conjunta De los medios Por internet Para mantener En su espacio A tan importante comunicador ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre De tanta demagogia De tantas entrevistas Y tanta inseguridad ¿Sabes una cosa?